Deja por sistema, Mireia con Y, siempre la cagas en el no creas nada. Permíteme agobiarme también. Claro, claro, por supuesto, agóbiate con un tema. Dios nos libre. Cuando estamos así como estamos ahora parados, vocalmente nos sale de puta madre. Bueno, de puta madre lo dirás tú. Nunca os he oído un pase de arriba abajo, que tú no te equivoques en la voz, que tú no sé qué. Tienes un tema que aprender, un tema en una semana. Hostia, qué movidón. Los canarios tienen una tendencia importante al orterismo. No, pero si sabérmelas me las he por separado. No, no te las sabes. Me las he por separado, pero... Sabérselas por separado no es sabérselas. Bueno, tienes este punto de volado, ¿no? Y que eres bueno y lo sabes y tienes talento. Me da la sensación que solo te preocupas en hacer lo que a ti te gusta hacer. Te da igual si es bonito o no. Yo voy al taller de música, si me gusta el jazz. Mi opinión, y es mi humilde opinión, es que no es bonito para nada. A mí no me sirve de nada que me digas, lo disfruté tanto y lo que no puede ser Marina es que tú cambies la melodía cuando él te está haciendo un coro.